Yo conversando con mi esposo, mi esposo me dice que él ha tomado el autobús en Yerbateros, entonces dice que el carro ahí creo que parece que estaba mal y la han trasladado a otro, la han hecho un cambio, un transbordo, entonces de repente ha sido un chofer que recién ha llegado y lo han tomado, porque según yo tengo entendido del accidente de ese día un señor habló que sobrevivió y dijo que el señor ya se venía durmiendo, que el chofer se venía durmiendo. La empresa donde se accidentó mi esposo no quiere reconocer los gastos, Luz Galvez denuncia que ya no puede cubrir el SAT las intervenciones quirúrgicas que requiere Vicente Castañeda, de 49 años, que se encuentra postrado en la cama de una clínica luego de haber sufrido un accidente en la empresa donde viajaba. Mi esposo vino de Lima viajando con la empresa Salazar y el carro se despistó en Jauja por la Curva del Diablo, entonces de lo cual mi esposo ha sido trasladado a la clínica Cayetano Heredia, ha estado ahí cinco días, y desde la clínica, cuando ha trasladado acá a la clínica Ortega, ha venido su pierna pudriéndose, y tiene sus caderas rotas y tiene dos, o sea tiene las dos piernas malogradas, y necesita de varias cirugías, necesita cirugías plásticas, y acá en la clínica cuando ha llegado a la clínica Ortega lo han atendido bien, y qué pasa que el SOAT ya se ha acabado, se ha terminado acá. Días de dolor y terror, las imágenes que usted ve son muy fuertes, pero así es como se encuentra Vicente Castañeda, uno de los heridos, en el accidente en Jauja por la Curva del Diablo, en el que no solo resultaron varios heridos, sino la muerte de tres personas. La esposa llora al ver la pierna drenar y las múltiples fracturas que tiene. Porque acá el día sábado inclusive en la clínica Ortega, le iban a hacer dos intervenciones más, pero por falta de dinero lo han suspendido sus intervenciones, ahorita señorita su pierna está drenando de mi esposo, y yo tengo miedo porque mis hijos de mi hija están solos allá, él era mi sustento, y acá gracias a su familia que me está apoyando, pero yo quiero que mi esposo se salve, y pido a la empresa que sea responsable, y pido a las autoridades acá que me apoyen, que me hagan justicia, ¿De qué empresa estamos hablando, señora Lujo? De la empresa Salazar, porque yo he ido a la empresa el día jueves, viernes, sábado, me dijeron que sí, que se van a ser responsables, que se van a venir. El día viernes vino acá uno de la empresa Salazar, y yo hablé con él de la empresa Salazar, le dije, señor, si usted se hace cargo yo no voy a proceder nada, pero el señor dijo que hay una póliza, cuando se acaba el sábado hay una póliza, pero que falta activar. La familia pide justicia para Vicente Castañeda y la atención médica que él requiere, los familiares piden la colaboración de la ciudadanía para donar seis unidades de sangre o positivo, y también puedan colaborar económicamente con ellos a los números 947-19-0201. Y nadie se queda justicia para la mujer y todo el maltrato psicológico que yo estoy sufriendo de parte de la empresa y sus familiares de mi esposo. Yo pido justicia, por favor, a las autoridades que me ayuden, para que no haya otra vez estas cosas, para que no pasen otra vez. ¿Cuántos hijos tiene usted, señor? Tengo dos menores hijos con mi esposa. ¿En la espera de su papá? Sí, una niña de 13 años y un niño de 6 años. Bien, entendemos el dolor y el sufrimiento de la señora Luz Galvez, la familia también del señor Vicente Castañeda están acá también, ellos tratando de poder ayudarla, apoyarla en un 100%, pero a veces el medio económico no se lo permite. ¡Gracias!